Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ubicados desde La Sabana, en el hotel de concentración del equipo del Real Estelit, donde el club nicaragüense llegó este lunes en horas de la tarde y sobre todo con la gran convicción de poder enfrentar al Deportivo Zapriza y eliminarlo de la Copa Centroamericana. Esto fue lo que dijo Bayron Bonilla, que sabe lo que es jugar en el Estadio Ricardo Zapriza y sobre todo también en el conjunto morado. Escuchemos. Sí, la verdad es que tenemos que hacer complicado, que es su fuerte ellos en casa, que lo aprovecharán. Nosotros tenemos que tener tranquilidad, los pies en la tierra y afrontar el partido como venimos, a intentar buscar una victoria, que jugamos a eso. Si se pone lleno, como he visto, ese estadio creo que va a ser muy atractivo, muy bonito para los dos clubes y esperemos dar una buena presentación los dos. Esta mañana que pudimos conversar con Manuel Rosas, el gerente deportivo del Real Estelit, que nos comentó cuál es el itinerario del conjunto del Real Estelit, y sobre todo tomando en cuenta este martes y la preparación de este miércoles para enfrentar al Deportivo Zapriza. El día de hoy solamente el reconocimiento de cancha, detalles ya internos en el sentido de charlas con psicólogo y todo eso, y el día de mañana a estar desde tempranito con la actitud del día de partida. La activación del día de hoy tienen para el día de mañana. Si acaso en algún momento se necesita, se solicita un salón por aquí y alguna activación mínima para que el deportista también no esté relajado. El equipo del tren de Arnorte, que tendrá dos bajas importantes para enfrentar al Deportivo Zapriza, la baja de Cristian Flores y Henry García. Estas dos bajas importantes para el equipo del Real Estelit. Desde La Sabana, un reporte de Daniel Garro Ramírez para Noticias Repetel. Repetelo. Perfecto.